Merta siempre dice lo que piensa. Lo que ha pasado es tremendo, tremendo. Está pasando. Y en su mesa se habla de todo. Nadie sabe por quién va a votar. No, nadie sabe por quién va a votar. ¿Cómo se conocen las fórmulas? Este sábado a las 20, la reina de la televisión pregunta lo que todos quieren saber. ¿Cómo está la Argentina? La falta de respeto que nos tenemos en cuestiones institucionales. Y el domingo a las 13, nadie quiere quedarse afuera de sus legendarios almuerzos. Cuando le preguntaron, ¿usted se imaginó que su hijo iba a ser famoso? Y ella decía, él de chico quería ser Mirta Alegra. Pagaría por verlo. Mirta sigue haciendo historia por el 13.